Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. ¡Suscríbete al canal! Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Tú te ponas con la rap y te yo parado en la esquina, cuando me bebes peluche, no he besito de vitrina. No abuso del poder y siempre la tengo encima, y tú me gustas pila con tu cara de agresiva. Y yo vi que te embregaste, la sentiste, me tiraste, me comiste con los ojos, mami, ya lo que queda de tu licita, va a curarte, maquinando, pa' bregaste también, con el peine lleno de la negra pa' soltarte. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, taxes, plays, Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Estaba curaste maquinando, pa' bregaste también Con el peine lleno de la negra pa' soltarte Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu Mario te está mirando Tú lo estabas disimulando Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu Mario te está mirando Tú lo estabas disimulando Oye, yo siento que tú me dices Bomba, mi tiro, bomba, mi tiro 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 Bomba, mi tiro, bomba, bomba Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu Mario te está mirando Tú lo estabas disimulando Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu Mario te está mirando Tú lo estabas disimulando Tú te pones con la rap Está yo parado en la esquina Cuando me me peluche No he besito de vitrina No abuso del poder Siempre la tengo encima Y tú me gustas pila Con tu cara de agresiva Y yo vi que te embregaste La sentiste, me tiraste Me comiste con los ojos Mami, ya lo que el que da De tu licita va a curarte Maquinando pa' bregarte También con el peine lleno De la negra pa' soltarte Oye, yo siento que tú me dices algo Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu Mario te está mirando Tú lo estabas disimulando Oye, yo siento que tú me dices algo Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu Mario te está mirando Tú lo estabas disimulando Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu Mario te está mirando Tú lo estabas disimulando OJ1, Ni 2, Ni 3, OG, Destruyen, Gangs Mock, Louis Mock, Luz, Mapa Negro, mi mujer. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. No, 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 no. Tú te pones con la rap, te hayo carado en la esquina, cuando me bebe peluche nuevecito de vitrina. No abuso del puter, y siempre la tengo encima, y tú me gustas pila con tu cara de agresiva. Y yo vi que te embämäcate, la sentiste, me tiraste, me comiste con los ojos, mami, ya lo que quedaste tú es risita. Váctuera, te maquinando, pabregate también, con el peine lleno de la negra pa' soltarte. Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu Mario te está mirando Tú lo estabas disimulando Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu Mario te está mirando Tú lo estabas disimulando Oye, yo siento que tú me dices algo Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu Mario te está mirando Tú lo estabas disimulando Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu Mario te está mirando Tú lo estabas disimulando Oye, yo siento que tú me dices algo Con los ojos, mami, ya lo que hay que dar de tu licita va a curarte, maquinando pa' fregarte también, con el peine lleno de la negra pa' soltarte. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye. Oye. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!